Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya, hace frío ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti el corazón Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es, si faltas tú Me siento mariposa que a la flor no vuela más Que no vuela más, que no vuela más Quemada por el fuego de tu inmenso amor Que apagado está Hace frío ya Has borrado la sonrisa Que en mis labios yo te miré Y tú sabes que no volverá Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya, hace frío ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti Para darte a ti el corazón Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es, si faltas tú Me siento mariposa que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Quemada por el fuego de tu inmenso amor Que apagado está Hace frío ya Has borrado la sonrisa Que en mis labios yo tenía Y tú sabes que no volverá Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es, si faltas tú Oh Oh R texting R texting R texting R texting R texting Rồng R сказал R送 R knot Rfelt R efendim R R